Hey, que pases de dolor y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al camino Vamos a continuar, vamos a continuar aquí en Newcastle Y vamos a continuar, ya esto no es grabado seguido, digamos Y bueno, por lo que me dejéis en los comentarios, queréis ver los entrenamientos, así que vamos a hacerlo, ¿por qué no? A ver, ¿qué me cuentas, Crack? Como siempre No ha podido ser Esta si le va a dar No, esta ni siquiera va a ir a puerta Madre mía Vale, esa si, ¿no? Venga, esa si Al palo Madre mía, me estoy luciendo Vale, vamos a tirarla allí fuerte Vale, no va dentro No va a la diana Dentro si, lógicamente Vale Esta la pasamos por aquí arriba Venga Me da igual las dianas Si esto va por tiempo Esto cuanto más puntos haga Mejor Realmente Conseguir el rango A aquí Es bastante, bastante Sencillo Tengo 20 segundos Tengo tiempo de sobra Para conseguir el rango A No voy a ir a por una gran puntuación Porque tampoco tengo ya mucho tiempo Deja de darle al palo De verdad Madre mía Antes eres increíble También voy a hacer Lo de ponerlo en aficionado Y Si tenemos algún partido de copa Contra un equipo premier Lo pondré en principiante Porque ya vimos que en aficionado No puedo, tío En aficionado Es una vez que jugar Contra un equipo bueno Digamos Vale, el último Venga Métela Conseguimos el rango A Lógicamente Y vamos a ver El siguiente Libros Libres directos avanzados Con portero Este no lo he hecho yo Este no lo he hecho yo Y me da a mi que va a estar complicado Ojo Madre mía La diana Eso si no ha sido gol Ojo La colamos por ahí encima Vale, gol Buena Este no lo he hecho yo Como digo Pero No parece No parece difícil A ver ¿Le puedo meter con el exterior, tío? ¿La meto aquí con el exterior o qué? Ojo 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 el golazo, eh Ojo el golazo Es la primera falta que tiro con el exterior Creo en todo el FIFA De verdad os lo digo Vale, buen gol Vale, llevo 5400 Ah, vale Esto va por intentos Esto no va por tiempo No hay prisa Vale, vale, vale Pues entonces Vamos a ir con la calma Con la tranquilidad Y intentar conseguirlo Vale, vale, vale Está ya en excelente Así que No hay que conseguir mucho Vale, ojo Uah, se va Se va afuera esa Quedan cuatro intentos aún Vamos a intentar Colar esto así Porque estoy viendo que Va a molestar La barrera No la he metido con el exterior Bueno, da igual Da igual El objetivo era marcar Así que Ojo ¿Esta la podré colar así, tío? No Así es complicado marcar, eh Por el palado del portero También os lo digo Ojo, esa Ojo, esa ha ido perfecta, eh Eso ha sido un golazo Y La última No, no es la última Porque queda el intento cero también Esta se va afuera No pasa nada Y esta última Venga, vamos a ver si la colamos La última Venga, ya está Gol Pues ya está Excelente los dos Bastante bien este entrenamiento A ver cuánto sube A ver cuánto sube Espero que bastante Hola, ¿me subís? Tiro lejano Precisión en falta Tiro lejano Bueno, tiro lejano Ha subido dos puntos Y ha subido también el efecto Vale Perfecto Tengo la confianza total De Rafa Benítez Un gran entrenador Aunque en el Madrid Le cagó muchísimo De todo hay que decirlo Y Vamos a ver Vamos a ver Porque viene ya partido No supongo Contra el Leeds United Pues vale Pues vale Lo que tú digas Crack Ojo, ¿hay algo aquí? En el vestuario No, no No hay nada No hay nada Bueno, juego de media punta otra vez Me parece bien Y nada Pues vamos a empezar Ahí va Hunter A ver qué nos piden hoy Bueno, soy titular Cuando eres titular No te dan un objetivo Así que A marcar goles Y a hacer lo que se pueda No sé si he cambiado la dificultad Espero que sí Espero que sí Pero no sé ahora mismo Si he cambiado la dificultad O no Pues nada Vamos a ver Qué conseguimos hacer En este partido Ojo Qué buena Buenísima Buenísima Bueno, no sé en qué dificultad Estará Pero ahí ya está El pase de Williams Y el gol de Alex Hunter Pues ya está No, pues nada Pues no está Porque Eso era gol, tío No me jodas Ojo Venga Williams Métela Bien Ahí estamos Qué dupla formamos Antes me he dado la asistencia Y marco yo Y ahora le doy la asistencia yo Y marca él Pues ya está ¿Dónde te vas a celebrarlo, tío? No sé Da igual, tío Dos a cero Ojo Ojo Buen centro Buen cabezazo Y gol Bueno, bueno, bueno Newcastle Cómo juega, eh Cómo juega Newcastle La jugada Se podría decir Que la he empezado yo Y lo ha acabado el equipo Marcando Marcando Un gol Ojo Pues otro más Otro más El Leeds está volcado al ataque Y... Y está muriendo la contra Pues listo Final del partido 5-0 Ganamos al Leeds Eh... Miraré ahora la dificultad Pero vaya Yo creo que están aficionados ahora, eh Bueno, ahí me da Me dice enhorabuena Por haber marcado Con un cabezazo Has liberado una gran batalla En el centro del campo Para recuperar la posesión Bueno, gol Mándalo tu compañero En la carrera Para la asistencia Y buen trabajo Con la preparación Del gol Dos goles Una asistencia Eh... Bien Bien Ha sido un buen partido Y como digo Vamos a mirar ahora la dificultad Creo que están aficionados Si no están aficionados Lo subiré para el siguiente partido Aunque han sido 5 Pero podría haber sido 8 ¿Qué nos cuentas de tu gol? A ver Eh... Soy muy bueno No, no Eh... ¿Es fácil marcar con semejante ayuda? Gracias a Mister por confiarme Yo creo que sí Yo creo que sí A ver A clave del éxito Eh... Juego como lo he hecho�땠 Siempre Ganase mi juego Ya llegué Ya llegué Con el Nuevo Como puedo Seguramente Otra targets Deberías Un asistencia Por ti Para esto ¿Qué pensaste Cuando hiciste ese es Eh... Quería que me la devolvieran Estuve aquí en la parte de mi propio estilo y no voy a cambiar eso ahora. Así que mientras sigo jugando el fútbol de la manera que sé que puedo, estoy seguro que puedo seguir. Un asistente para ti hoy. ¿Qué pensabas cuando hiciste ese paso? En nuestra posición para crear un poco más espacio, resulta que no lo necesitaba. Es un golpe de golpe, ¿no? Y ya estamos terminados. Mucho apreciado. Bienvenido. Adiós. No, no hay nada. Pensaba que iba a haber algo. Se ha puesto ahí la pantalla en negro. Vale. Vamos a mejorar, a ver qué podemos mejorar. Tenemos tres puntos de habilidad. Fuerza. Igual fuerza no sería una tontería, ¿eh? Regates, a ver. Sube la probabilidad de primeros toques y entregas de tacón. A ver, esto para dar un poquito más de espectáculo puede quedar bien, ¿no? Centros, no. Pases largos, pases cortos. Esto sí lo podría mejorar. Corto o largo. Voy a jugar pases largos, ¿no? Para dar pases al hueco, para dar asistencia, vaya. Los próximos seguramente serán pases cortos. Ya lo veremos. Esta copa parece ser especial para Alexander. No sé por qué, pero se le nota. Arsenal-Newcastle. ¡Ah! ¡Ah! Que es ya el partido. Vale, muy bien. Muy bien. Jugamos contra el Arsenal, tío. Contra el Arsenal en la copa, tío. Guau, ¿eh? Cuidado. No hay nada, tío. No hay nada así especial por jugar contra el Arsenal. No parece. Joder, pues un partido contra el Arsenal es un partido contra el Arsenal. Madre mía. Pues nada. Pues si no hay nada especial, pues vamos al partido. Reventamos al Arsenal. Y a lo mejor no lo reviento porque son buenísimos los defensas. No lo sé. Espero que el Arsenal vaya con algún que otro suplente, ¿vale? Vale. No... Que no salga con Koscielny y Mustafi. Hombre, te saque. Saque algo más flojito, tío. A ver. No hay nada, tío. No hay nada especial. Bueno, aquí están los jugadores del Arsenal. Eh... parecen suplentes, ¿no? Algunos. Sí, yo diría que hay algunos suplentes. Es lo normal en la copa. Así que nada. Vamos a ver cómo acaba este partido. Pero... Rival ya complicado el Arsenal. Cuidado. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué parada! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ojo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¿Quién eres? ¿Quién eres número 8? Número 8. No sé quién es. Ven aquí, tío. ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Pasa de mí! Pues nada. Pues pasa de mí, compañero. Lo celebro yo solo. 1-0. Empezamos ganando el Arsenal. Y... bastante prontito, la verdad. ¡Ojo! ¡Qué robo! ¡Vamos, Dani! ¡Dani, enganchala! ¡Madre mía! ¡El portero, por favor! ¡Qué parada, eh! ¡Anda, tío! ¡Al palo! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Joder! ¡Fuera de juego, ¿no? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, tío! ¡Madre mía! El portero... El portero... Está haciendo el partido de subida, de verdad, eh. Increíble lo del portero. Parece que hay hándicap en el camino, eh. Os lo juro. No vamos a ser... No vamos a ser chupones. Tenía la oportunidad de hacer un hat-trick en este partido. Y no, he preferido compartir el momento con el compañero, pasarle el balón y que marcase él. Tío, ¿por qué no lo celebra...? ¿Quieres celebrarlo conmigo? Yo quiero celebrarlo con él, pero... No sé qué les pasaba, tío, de verdad. ¡Ojo, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mitrovic, crack! ¡Mitrovic, te he regalado uno! ¡Pero es que este ya no podía desperdiciarlo, tío! ¡Había que aprovecharlo! ¡Había que aprovecharlo! ¡Había que aprovecharlo! ¡Había que aprovecharlo! Tenía otra oportunidad de hacer un hat-trick. Y... Y lo lo he hecho, tío. Lo he hecho con ese golazo. ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha clavado, eh! Y se acaba el partido. 4-0 ganamos al Arsenal. Y... Y aunque el resultado parezca muy obultado. Realmente ha sido un sufrimiento del partido. He marcado el primero ahí al comienzo. Pero... Hasta el final. Que no... Hasta el 79, de hecho, que he marcado el segundo. Eh... Y lo he marcado... A ver, quiero decir. A ver, he empezado a marcar goles al final. Esos tres goles al final han sido... Porque el Arsenal ha salido al ataque, lógicamente. Y ha dejado bastantes espacios atrás. Pero antes de eso... Entre el portero y la defensa, que no era mala. Han hecho... Han hecho mucho, tío. Aquí estáis viendo tres goles, una asistencia. Pues ya está. Pues ya está, tío. 4-0 ganamos al Arsenal. Los destrozamos y seguimos en la copa. No sé a qué ronda pasamos exactamente. Ya lo veremos. Vale, y ahora que volvemos a casa, ¿no? Efectivamente. Bueno, recompensas. Está ya... 67 y tres cuartos está ya. Y vamos a ver. ¿Hay algo nuevo o volvemos a casa sin más? Volvemos a casa sin más. Pues no pasa nada. No pasa nada. Llevamos dos partidos. Jugaremos uno más. Lo que estoy viendo es que le falta... Le falta... Algo, ¿no, tío? Le faltan cosas, tío. Al juego. Al juego. Bueno, sí, al juego. Al modo, digamos. No sé. Tiene el tema de los entrenamientos y eso, pero... Le faltan... Cinemáticas. Le faltan cosas, tío. No sé. Es que ahora son muchos partidos seguidos sin... Sin nada, tío. Simplemente jugar partidos contra la máquina. Que es que... Lo veo un poco soso, la verdad. Pero bueno. Circuito de regate y superar a tu rival. Vale, son dos entrenamientos de regate. Los vamos a hacer. Vale. Pues nada. Pero lo que digo, que... Veo que le falta algo, tío. Le falta algo, tío. Es que... No sé. No sé cuántos partidos seguidos van a ser ahora, pero... No sé. Llevamos ya tiempo sin ver una... Cinemática. Sin ver algo. Y me gustaría ya ver... Algo nuevo, tío. No sé. No sé. Madre mía. Madre mía la que estoy liando, tío. La que he liado ahí es importante, eh. No sé si os habéis dado cuenta. Pero es que, tío. Tiene un control de balón bastante chungo, eh. Tiene un control de balón bastante chungo. Se lo debería subir, quizás. Mirad, 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 eh. Solo estoy moviendo el joystick. Y mirad cómo se le va el balón, tío. Vale. Aquí hay que correr. Vamos a correr. Venga, venga, venga. Venga. Vale. Llegamos antes. ¿Y ahora qué? A tirar, ¿no? Pues venga. Vale. Lo hemos completado de nada. Bien, ¿no? Fácil. Fácil, a pesar de que me he chocado ahí con los palos esos. Pero... Fácil. Superar a tu rival. Vale. Este ya es más complicado, eh. Este ya es más complicado. Aquí tenemos que tirar un poco de la filigrana, ¿no? A ver. Vale. Bien. Empezamos muy bien, como veis. Empezamos muy bien. Le estoy dando para hacer una ruleta, pero como que está pasando de mí... No quería hacer eso. Quería hacer una ruleta, tío. Vale. A ver. Vamos a hacerle aquí un poco la bicicleta. Nada, ni de coña. Eh... Este... Este va a estar bastante perdido. Este va a estar bastante en la mierda. ¿Por qué? Es que... Es que mirad, si se le va solo el balón, tío. Voy a... Voy a intentar hacerlo corriendo, sin más. Sin regatear. Creo que va a ser más sencillo. Ojo. Vale. Vale. Corriendo no... No está mal corriendo, ¿vale? No está mal. Vale. Vale. No está mal hasta que... Hasta que te coge. Vale. Ojo. Vale. Me la llevo. Vamos a intentar que no sea F. Vale. Ahora mismo está en C, si no me equivoco. Vamos a hacerle esto para acá. Vale. Bien. Bien. A ver si podemos llegar a B. Vale. Creo que he llegado a rango B. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Y ahí me iba, eh. Ahí me iba. Bueno, vale. Hemos empezado muy mal. Hemos ido mejorando un poco. B. Vamos a darlo por bueno. No voy a repetirlo. Porque... Porque no. Porque no voy a repetirlo. Pero... ¿Se ha salido B? Pues se ha salido B. ¿Cuánto sube? Sube control de balón. Gracias. Porque tiene... Lo tiene muy bajo, tío. 69 es muy poco. Y creo que ha subido agilidad también. Bueno, sigo perteneciendo al once inicial, así que... Perfecto. ¿Antes has jugado Mitrovic? Que Mitrovic... Eh... No sé, tío. Yo creo que Mitrovic es mejor que Danny Williams. Pero... Si lo quieren poner, tío. Pues que ponga Danny Williams. Lógicamente... Este ha hecho para eso. Ojo. Ojo. Me encanta que haya un futbolista de la talla de Alex Hunter en la plantilla. Espero que esté en el once inicial regularmente. Dice un aficionado del Newcastle. Jugamos contra el Barton. Veis otro partido, tío. Es que... No... No hay nada, tío. No hay nada. Simplemente partidos sin más. Entrenamientos y... No sé. Yo... Yo noto que le falta algo, tío. No sé cómo harán el Camino 2, pero tío. Estas cosas... Yo esto lo veo flojito. Vale. La parte de las animaciones y todo eso. Cuando hay historia, digamos... Mola. Pero esto, tío... Jugar aquí sin más contra la máquina... Es bastante aburrido. No lo vamos a negar. En fin, este episodio pues no va a haber nada realmente. Porque este es el último partido. A no ser que ocurra algo en el partido. O que ocurra algo después del partido. No va a haber mucho... Mucha historia, digamos. He hecho ninguna. ¿Dónde está el central? No había central. ¿Habéis visto eso? No sé dónde se ha metido el central, pero... No sé. Estaba solo. ¿Veis? Falta un central. Es ese que estaba adelantado, ¿no? Es ese que está corriendo detrás de mí. Supongo que sí. No sé. Se ha adelantado muchísimo y ha dejado el hueco... Para meterme a marcar. ¡Uf! Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Pues ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Y no vamos a fallarla. Gol de Alex Hunter. Segundo gol. Dos a cero. cómplice. ¡Madre mía! ¡Qué valor le he puesto! ¡Pfff! Ahí está celebrándolo con Tioté. ¡Tioté, un grande! Tres a cero. ¡Hostias! ¡Qué golazo, ¿no? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo ha metido aquí el compañero! Pues vale, pues gol del Newcastle Porque yo no he participado, no he hecho nada Pues nada, muy bien 6 a 0 Pues acabo el partido 6 a 0, fácil, fácil la verdad Era uno de los últimos en la liga Y bueno, pues ha acabado esto como ha acabado, ¿no? Dos goles, tres asistencias No está nada, nada mal Y vamos a ver, vamos a ver si hay algo aquí O no, tiene toda la pinta de que no Pero bueno, vamos a esperar Vamos a darle una oportunidad No va a haber nada, ¿verdad? Continuar ¿Y qué? ¡Hombre! A ver, con dos goles y tres asistencias Creo que me lo merecía A ver ¿Cómo te sientes con la victoria? Eh... Hemos jugado con un equipo Venga Pues ahí está Algo más Volvemos a casa ¿Verdad? Ojo Ya era hora, ¿eh? I can see these things, you know Más vale Más vale si quiero que se acuerden de mí You are selfless to a fault Can't say I blame you though, mate Just put a good word in for me when you get back, yeah Bueno Algo es algo, ¿vale? Vamos a decir que algo es algo Eh... Ha sido muy cortito Pero... Pero no sé, tío Vamos a... Vamos a quedarnos con que ha habido algo En fin Lo vamos a dejar yo por aquí Espero que os haya gustado este episodio del camino Y... Y... Bueno, pues no sé qué será lo siguiente Si otro partido de Copa Si seguiremos con la liga Ya lo veremos Espero que os haya gustado Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós